Voy a cantar una canción por ahí con mucho cariño Para todas las mujeres que son lo más maravilloso, lo más hermoso, lo más chingón de este mundo Aprovechando Vamos a ponernos cariñosos, viejo ¿A quién? ¿A qué hombre no le ha cambiado la suerte una mujer? Cuando cruzamos miradas Ni por la mente me Enamorarme así de ti con este sentimiento De estar contigo deprimado en este invierno Pero se fue haciendo visión Y estaba triste si fuera contigo Me sentí a un parmo y era cada vez más negativo Únicamente quería pasar el tiempo contigo Todos juntos Cuando dijiste no puedo viajar ¿Y qué pasó? Dije nada Y hoy somos uno mismo Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara No dijo nada Solo sonrió Pero tantos de eso sin ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada más Nada más Nada más ¿Para qué te digo lo que siento? Yo sí puedo cantar Pensando como dice mi canción Te salvaste Eres un privilegio Se me herida Todo el cuerpo Si cerca Escucha tu voz Dice Para qué te digo lo que quiero Con verdadero amor Chiquititas todas Que te digo lo que quiero Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara Y cambió mi suerte cuando dejó que la besara No dijo nada Solo sonrió Pero tantos de eso sin ninguna palabra No asimilaba la realidad Nada más ¡Fuerte! ¿Para qué te digo lo que siento? Pues sí puedo cantar Pensando como dice mi canción Te salvaste Eres un privilegio Ereferiza todo el cuerpo Si cerca Escucha tu voz Para qué te digo lo que te quiero Tú mi verdadero amor Es de otra banda ¡Erecha el sentimiento y bien!